... ...contaba con todos los elementos para iniciar... ...era la gana, la inquietud y luego una compañera exquisita... ...entonces lo juntamos todo y decidimos montar algo. Desde el aseo personal, la limpieza cotidiana... ...el ayudarlo a vestir, la preparación de la comida... ...acompañamiento, ayudarlo a la gestión de documentos... ...todo va englobado sobre la atención a la persona. Porque nos gusta. Un trabajo que no te guste yo pienso que debe de ser un castigo... ...y como era lo que nos gustaba... ...además estábamos formadas, teníamos titulación... ...y siempre tienes que buscar algo... ...donde tú puedas evolucionar. Tenemos a gala y orgullo, eso sí, de ser una empresa... ...que intentamos ser siempre innovadores. La calidad, la formación que tienen nuestros auxiliares... ...el grupo que tenemos formado... ...de que tanto trabajamos todos en una misma línea. Mantener nuestro trabajo, el hacerlo con la máxima calidad posible... ...y el mantener a nuestros usuarios contentos... ...y el mantener el equipo que nos ha costado hacer... ...y que pensamos que es magnífico... ...y que podamos seguir manteniéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video